Mi primer carro es presentado por Sofrito Campolor, sabor a campo que nace de mi tierra en Puerto Rico. Óyeme, si eres mayor de 16 años, si tienes alguna destreza, imitas, bailas, tocas algún instrumento o haces ruido con la boca, tienes destreza física, eres mago. Mira, tenemos un Open Talent Show, escúcheme bien, ¿cómo se puede inscribir? Usted va a enviar por texto al 787-420-9020 la palabra talento y producción lo va a estar llamando, 787-420-9020 y te vamos a llamar para que participes por 10 mil dólares. Así mismo Alex, facilito, envíe la palabra talento al 787-420-9020, 420-9020 y participa. Muy bien, y mira quién está aquí, el que cantó ayer brutal con la mamá, el mago. ¡Eso! Dímelo, mago. Oye, ¿qué bien canta tu mamá? De show. Brutal. Los dos, tú dices. No, tu mamá canta lindo. O sea, que qué bien cantamos los dos. No, tu mamá canta espectacular. Dios mío, yo traté, yo traté. Tú trataste. Bueno, mago, que vamos a hacerlo y cuéntamelo. Ok, bien interesante. Lo primero, yo sé que lo hemos hecho varias veces, pero quiero hacerlo cada vez que haga algo contigo. Vamos allá. Esto no está planeado entre tú y yo. Para nada. No sabes lo que vamos a hacer. Para nada. Ok, pues voy a hablar de la ley de la atracción. Cuando tú quieres algo y lo atraes. Yo creo en la ley de la atracción. Yo también. Mucho, mucho, mucho. Ok, pues hoy lo vamos a hacer. Yo tengo mis 52 cartas. Ajá. Todas diferentes. Son 52, todas diferentes. No sé si puedo hacer un close-up. Vamos a ver. Todas son diferentes, no se repiten. Todas, todas, todas. Ahí está, mira, mira, mira. Todas son diferentes, Alex. Alex, yo quiero que tú las mezcles un poco, que las mezcles para que las personas no piensen que ellas están en orden o algo. Muy bien. Está bien. Yo soy bien mala, ¿eh? Está bien, está bien, está bien, está bien. Está bien. Él hace, él hace su mayor esfuerzo. Eso, eso es lo importante. Ajá. Él las está mezclando para que en casa no piensen que las cartas ya estaban preparadas o algo, ¿ok? Ahí están mezcladitas, mira. Muy bien, Alex. Qué rayos. Alex, entonces enseño que en tu mezcla no fue que tú hiciste algo muy especial o que... No, no, no. Sino que todas siguen estando... Fue una mala mezcla, así que no hay break como... ¿Cómo puedo acordar esto? Ok, pues mira lo que voy a hacer, Alex. Las voy a abrir todas boca abajo. Ajá. O sea, tú no tienes idea ahora mismo qué carta es qué carta. Para nada. Ok, muy bien. Entonces yo quiero que tú cojas esta tapita negra. Ajá. La levantes muy suavecito y comiences a pasarla por encima de las cartas y cuando tú sientas detenerte, te detienes. Ok. ¿Está bien? Donde yo quiera. Donde tú quieras. Hazlo lo más suave posible que tú quieras y donde tú sientas parar te detienes. Pero te anticipo que te vas a detener en el 9 de corazones rojo. Cuando volteemos debajo de la tapita va a haber un 9 de corazones rojo. No puede ser porque yo la voy a poner donde yo quiera. Donde tú quieras. Donde tú quieras. Donde tú quieras. Antes de ponerlo, Mago, ¿cómo la pasó a tu mamá ayer el Día de la Madre? Wow, gracias. Gracias, Puerto Rico, Ana. Mi mamá fue un sueño para ella. Ella la apasiona cantar. Gracias, gracias por ese aplauso. Muy bien. Muy especial participar y vivir esa experiencia. Muy bien, Mago. Ahora yo pongo la tapita donde yo quiera. Suavecito, suavecito, suavecito. Y donde tú quieras la dejas ahí encimita. ¿Y qué me va a parecer? El 9 de corazones rojo. No, no puede ser. Vamos a hacerlo suavecito, 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 suavecito. Donde yo quiera. Y donde tú quieras, donde tú quieras. Donde yo quiera. Ale la mezclo todita. Yo las abrí. Él no tiene idea qué carta es qué carta. Pero él va a detenerse en el 9 de corazones rojo. Y la dejas caer muy suave. ¿Ahí? Ahí. Ok, Ale. Como tocaste como dos cartas o tres. Lo que voy a hacer es que voy a sacar las cartas que estén al lado. Claro. No te va a salir, Mago, para que sepa. Bueno, está bien. Porque no puede ser, porque yo voy a tratar. Yo voy a tratar, yo voy a tratar, yo voy a tratar. No, 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 no. Ale, de esas tres. Ajá. De esas tres. Sí. Encima de cuál la quieres poner. ¿En la primera, en la segunda, en la tercera? ¿En la que tú quieras? ¿En serio? En la que tú quieras. Muy suave, muy suave, muy sutil, muy sutil. Y la dejas encima de una carta. ¿Puedo cantar? Puedes cantar. Timarín de el otingüero. Cucaramaca, la títera fue. ¿Cuántas patas tiene el gato? Un, dos, tres, cuatro. Ahí está. Listo, ahí está. Esta no es el 9 de corazones. Y esta no es el 9 de corazones. Eso está bien. Hasta ahora vamos bien. Y yo dije que debajo de la tapita iba a haber un 9 de corazones. Y es Ale, porque... Lo voy a hacer aquí atrás para poderla coger. No. Y es que debajo de la tapita... No. Había... Embuste. Exactamente. Un 9 de corazones rojos. Había debajo de la tapita. Fue lo que yo dije, que debajo de la tapita iba a haber un 9 de corazones rojos. Yo dije, debajo de la tapita va a haber un 9 de corazones. No, no, no. Eso es un chiste, eso es un chiste. Pero de verdad sería increíble que lo hubieras puesto encima, exactamente encima del 9 de corazones. ¡Embuste! ¡No! Gracias, gracias por ese aplauso. Ese aplauso en casa, ese aplauso, ese aplauso. ¿Cómo lo hizo? ¡Cómo lo hizo! Mago, ¿dónde te conseguimos? Facilito, Facebook, Instagram, Mago MC, número de teléfono para contrataciones, 939-284-7175. Voy a enviar un saludo. Dale. Zuley Corti, cumpleaños, feliz. Sé que cumpliste año, así que mira, felicidades de Sabana Grande y también a Camila Rosa. Saludos a Camila Rosa también. Bendiciones. Gracias, Mago. Gracias. Mira, y también un saludo especial a Nayara. A Nayara, muy bien. Ahí está. Eso. Y ahora seguimos jugando, pero ¿sabes qué? Nos vamos por la Kia Cero Millas de Campo Olor, J.D. Gracias a nuestra buena gente de Campo Olor, celebrando su 25 aniversario. Óyeme, mira, esa Kia se va. Ya en una semana se va. Ya tenemos los participantes. Gracias a nuestra buena gente de Campo Olor y su salsa italiana hecha con manos puertorriqueñas, con sus cinco variedades tradicional, sabor a carne, pizza, zeta y marinara. Encuéntralas en tu supermercado favorito, Campo Olor, celebrando 25 años. Gracias a todos nuestros empleados y clientes por su apoyo. Campo Olor nada se compara con su sabor a campo y la familia. Y si tienes entre 16 y 26 años, puedes participar enviando la palabra carro al 787-420-9020. Bueno, seguimos con la participante, Diana. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches. La pasante viene ayer en el Día de las Madres con mamá, que vino para acá a acompañarte, ¿verdad? Seguro que sí. Hoy vine con mi papá también. Ah, con papá, muy bien. Ahí está papá y mamá, muy bien. Bienvenido, papá. Qué bueno que está con nosotros. Muy bien. Perfecto. Vamos rápido al mambo. ¿Sí? Sí. Buena suerte. ¿Estudiaste hoy? Sí, siempre. Siempre. ¿Cómo cuántas horas estudiaste? Como unas tres y media. ¿Tres horas y media hoy nada más? Hoy no, sí. Esta chica quiere la guagua. Esta chica quiere la guagua. Eso es. Eso es. Muy bien. Vamos al mambo. Primera pregunta de hoy. Vamos arriba. Contéstele en su casa también. Primera pregunta. ¿Qué universidad de Estados Unidos administra los premios Pulitzer? A. Universidad de Columbia. B. Universidad. Yale. A. A. Y eso es. Correcto. Universidad de Columbia. Próxima pregunta. Muy bien. Vamos allá. ¿En qué año finalizó la guerra de Vietnam? A. 1961. B. 1975. B. B. 1975. ¿Y eso es? Correcto. 1975. Próxima pregunta. Vean. ¿En qué siglo se inauguró el canal de Panamá? A. Siglo XX. B. Siglo XIX. A. A. Siglo XX. ¿Y eso es? Correcto. Siglo XX. Muy bien. Vamos súper bien. Tiene 30 ya. Próxima. ¿A qué palabra hace referencia la letra A en la sigla ADN? A. Administración. B. Ácido. B. B. Ácido. ¿Y eso es? Correcto. Muy bien. Perfecto. ¿Cómo es Sudeli? Yo he sido de Soxy y Rimbunocleico. Así mismo. Esa misma es. ¿Cómo es Alex? Esa es la que ella dijo. Vamos para la otra. Vamos para la otra. Vamos para la otra que tengo prisa. Próxima. ¿Qué estudia la vexilología? A. La vesícula. B. Las banderas. B. B. Las banderas. ¿Y eso es? Correcto. Muy bien. Vamos bien. Próxima pregunta. ¿A qué signo del Zodiaco pertenece una persona que nació el 9 de octubre? A. Libra. B. Scorpio. A. Libra. Y eso es. Correcto. Libra. Próxima. ¿En qué parte del cuerpo se encuentra el hueso cúbito? A. Brazo. B. Oído. A. A. Brazo. Y eso es. Correcto. Está dura. Eso es. Muy bien. Próxima pregunta. ¿Cómo se llama el planeta natal del personaje de televisión Alf? A. A. Melmac. B. Oscar. A. A. Melmac. Y eso es. Correcto. Chica. Chica. Va súper bien. Te faltan todavía preguntas. Te veo el miércoles. Nosotros vamos a una pausa, pero vengo ya que este Puerto Rico gana celebrando el verano. Llegó, llegó. Llegó. A. 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 ¡Gracias!